Inicio con Arnold Schwarzenegger, quien es político y actor, y él no admitió que tenía un hijo con su empleada doméstica, Mildred Baena, hasta el año 2012, cuando el niño ya tenía 10 años de edad, y bueno, se descubrió todo esto, tuvo un hijo con su propia empleada doméstica. Drake, según The Sun, el rapero ha confirmado que tiene un hijo secreto con la estrella inactiva del porno, Sophie Brooks House. 50 Cent, ese rapero no hizo pública la existencia de su pequeño hijo, se llama Sire, hasta que TMC supuestamente lo descubrió diciendo que unos documentos legales demostraban que tenía un hijo con la modelo Daphne Joy. Chris Brown, nueve meses después del dancimiento de la pequeña, se descubrió que había tenido una hija con la ex modelo Nia en el año 2015. Eddie Murphy, este actor y cantante, al principio negó ser el padre de la hija de Melby Angel, pero una prueba demostró que sí era su hija. El músico Eric Clapton, en 1986, tuvo un hijo con la famosa de televisión italiana Lori del Santo, cuando todavía salía con Paty. Desafortunadamente para él, su hijo Connor murió al caerse de una ventana en 1991. La famosa canción Deaths in Heaven se escribió tras este arte dedicándosela a su hijo. Y bueno amigas y amigos, estos son los del primer video, hay otros como Frank Sinatra y otras bastante conocidas, pero lo traeré en una próxima ocasión. Les invito a comentar cuál les sorprendió o cuál no les sorprendió, al igual a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje gratis cada vez que suba un nuevo video. Al igual a seguirme en redes sociales como Mr. Andreu. Muchas gracias por que este video haya sido informativo, soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.